Vamos con Virgo. Gracias, Dalí B. Vamos con Virgo, vamos con Virgo. Para ustedes, Virgo, esta semanita, mañana preguntas concretas. Mañana es Péndulo Hebreo. Voy a hacer limpieza otra vez y te voy a decir cómo trabajar con Péndulo Hebreo, ¿ok? Cómo trabajar con él, cómo limpiarte con él. Va a ser maravilloso y más en esta semana que es de luna llena, eclipse luna llena, el 18. Virgo, prosperidad también, pero wow, vienen nuevos comienzos para ustedes. Prosperidad, reconocimiento, se dicen sigue estudiando y preparándote espiritualmente. No solo en la parte espiritual, te dicen enfócate en algo que te haga sentir pasión, que te haga sentir útil, que te haga sentir en armonía contigo mismo y contigo misma, porque también estás pensando mucho en alguien que se fue, en alguien que partió, en alguien en el que no has podido cerrar un ciclo con esa persona. A lo mejor tú corriste o alejaste a alguien de tu vida, pero te está costando, ¿ok? Vienen mentiritas a tu alrededor, vienen cosas que se van a saber, vienen cuestiones importantes. Si es de tu parte, bueno, toma decisiones, aclara las cosas, porque sí puede haber problemas y conflictos. Inseguridades, miedos, apegos. La parte de chacra sexual. Entonces también puede haber votos, anúlame votos, si tú sigues repitiendo esos patrones de celos. O con tu pareja o de ti hacia la pareja o de la pareja hacia ti, ¿ok? Porque eso se refleja de ambas partes. Gracias, gracias. Vienen movimientos, cambios, decisiones, dinero, compromiso para algunos, van a estar comprometiéndose algunos también. También sí veo enfermedad en la parte del área sexual, sí veo enfermedades, infecciones en algunas mujeres, en hombres también, parte de vientre bajo, también dolores, también incontinencias en vejiga. Entonces, sí, mira, me hablan, me vuelven a reiterar, engaños, mentiras, trampas, deshonestidades. Tú te estás queriendo tratar de escapar de todo eso y eso puede llevarte en familias, te puede causar problemas con tu familia, en la parte de la pareja, en la parte de la familia, ¿ok? Bueno, viene algo importante en la familia que hay que resolverse, ¿ok? Te dicen las brujitas alquimia, aprende de todo esto que estás pasando. Esa persona que ya dejaste ir o que crees tú que dejaste ir, pero que aún sigues pensando, bueno, resuelve. Resuelve para que no sigas con ese patrón, este, de estar pensando tanto en lo que pasó, en lo que fue, que si fue diferente, que si pude hacer algo diferente. Las brujitas también te advierten, te advierten de posibles trabajos, de muertos, de, si tú sientes que te has estancado, sientes, incluso puedes oler en las esquinas. Me dicen una esquina que da hacia un patio donde hay pasto, donde hay algo verde, donde está algo verde afuera, ahí puede que estén, ahí te echas, fíjate bien alrededor. Yo te recomendaría que humearas con salvia, romero, laurel y canela, llamando a Micael, obviamente, antes porque estás prendiendo la salvia. Pídele que te proteja tu espacio, entonces quema en todas las esquinas, especialmente en ese cuarto que da hacia espalda como un pasto o patio con pasto. Si es tu caso, por favor, me dieron específicamente eso. Ahí hay que limpiar por dentro esa energía, también por fuera, ¿ok? Si tú quieres, para que se limpie toda esa energía. Estoy con Virgo, vacilación, oportunidades perdidas, ¿ok? Te dicen mantenerte firme. Mantenerte firme, pero también como que te estás aburriendo, te estás desesperando. Viene el estancamiento, impulsividad, impulsividad, patrones negativos, desapegos, ¿sí? Cuando hay bloqueo en corazón y cuando no has resuelto situaciones, eso pasa. Viene el estrés, viene el estancamiento, ¿ok? Alinea chakras también. Mira, todo esto viene desde tu niño interior. Virgo, hay problemas y conflictos tanto en pareja como en tu vida personal por tu infancia. Estás repitiendo patrones de padres, estás repitiendo patrones que en tu vida personal y presente. Ahora si tienes familia, lo estás repitiendo y lo vas a seguir haciendo. Me dicen siete a nueve años, ¿ok? Vete a la meditación que tengo del niño interior y lo haces a los siete años y después lo vuelves a hacer a los nueve años. Hay cosas importantes que se bloquearon en esas etapas de tu vida que están bloqueando tu realidad. Están bloqueando tus relaciones, tanto con pareja como con todos los que te rodean ahora, ¿ok? Entonces, soluciona eso con tu niño interior, niña interior y tú vas a ver cómo tu realidad, tu presente cambia, ¿ok? Es automático y también te hablan de hágalas. Todo está conectado y tiene un significado. La tormenta de la creación, pero hágalas, mira, son accidentes, mal tiempo, remordimiento. Yo diría más bien remordimiento. Todo lo que te está pasando, te está pasando ya la cuenta, ¿ok? Creo que también hay que ser muy sabios y aceptar también que cometemos errores. Que no, este, que juzgamos mal a los demás o que juzgamos a la gente de manera injusta, ¿ok? Es tiempo también de pedir perdonar, pedir perdón y perdonarse, ¿vale? Estoy en Virgo, ¿ok? Estoy en Virgo. Zafiro, depósitamelo en chacra garganta, Virgo. Tal cual, ¿ok? Porque se ha bloqueado mucho tu parte creativa. Se ha bloqueado bastante. Entonces, eso te va a ayudar a que te... Sí, mira, también me habla de Isa. Isa es bloqueos mentales. También es, este, soledad puede llegarse a decir. Está bien, como digo, aprovecha. Piensa. ¿Qué tú quieres, ok? ¿Cómo quieres estar con las personas? Habla de vercano. Bueno, a pesar de todo, de los bloqueos que te están haciendo, también quédate conmigo al final, Virgo, para hacerte la limpieza de péndulo, ¿ok? Porque aquí me hablan, me hablan de perdo. Perdo también. Habla de depresión. Puedes llegar a tener depresión en estos próximos días, ¿ok? Entonces, hay que... Limpiándote yo se te abren caminos, pero tienes que trabajar, por favor, en tu niñez, en tu niño interior. Siete y nueve años de edad. Los números para ti, de la suerte, Virgo, son el dos, el cinco y el siete. Péndulo hebreo. Pónganme su papelito, que ya voy a limpiarles. Mañana vuelvo a hacerlo y te voy a hacer la libretita de sanación a distancia. Aquí, si tú estás en mi libretita, bueno, nomás pon tu mano, porque yo tengo a tu familia. Esto anota también familias. Tú quieres que te anoten esta libretita, es por donación. Te puedo anotar a toda tu familia, ¿ok? Sade electromagnetis, sabe electromagnetis, sabe electromagnetis. Uy, puede que sientas... Aviéntame las chanclas, ponte descalzo, descalza, si puedes. Si no, pues no importa. Pero si puedes, hazlo, ¿ok? Es mejor. Si te duele la cabeza, si te mareas, es normal. No me termines, no te me vayas hasta que yo cierre con esta. Porque si no, si te estás sintiendo mal y te me vas, el malestar no va a durar hasta mañana. Hasta que te duermas y despiertes, ¿ok? Ni caer hammerets, ni caer hammerets, ni caer hammerets. ¡Wow! Son energías muy fuertes. Como dije, especialmente en luna llena. Y más con eclipse en luna llena. Imagínate tú, ¿ok? Entonces, sí. Ok, voy a alisar tú ahora. ¡Uh, uh, uh! Zahab, zahab, zahab. ¿El papelito cómo lo uso? Ponlo en tu mano. Así como tengo yo mi libretita, es el papelito y ponme tu mano en frente de la pantalla. ¿Ok? El papelito es para que protejas y limpies a todas las personas que están ahí. Se supone que es la mano, pero ahora lo vas a poner con todo de papelito. ¡Namés, namés, namés! Estoy empezando a limpiar. Puede que ahorita empiecen los dolores de cabeza, los piquetes en la espalda, los dolores en las piernas. Cuando es avance, proyecto, no quieren que avances, no quieren que progreses. ¿Ok? Amber para Sagitario. Ok, ok. ¡Uh, uh, uh! Acá estás. No te encontraba. Ni tecumaga, ni tecumaga, ni tecumaga. ¡Wow! Muchas puñalas por la espalda. Muchas envidias. Ok. Recuerda, con Péndulo Hebreo se te abren los caminos. La energía se regresa. Todo lo que te están enviando se le empieza a regresar. Adam, Adam, Adam. Vanessa, ya dije Virgo. Ya acabé. Terminé con Pisces. A repetición, al ratito. ¡Uh! Ya ve, ya ve, ya ve. Traemos a Dios a tu vida, a tu presente, a tu realidad, a tus espacios. Scorpio, ya pasó, Scorpio. Ya pasó a todos. Lisbeth, en mi playlist Sanación Espiritual, todo lo que dije y mencioné, ahí lo encuentras. Ok. Sada Electromagnetic, Sada Electromagnetic, Sada Electromagnetic. Si no entendiste, si no sabes cómo, mándame un mensajito a WhatsApp. Ahí está mi número en mi perfil. Ahí está mi número. Directo y te lo pones. Mañana son preguntas concretas. En Bosauri. Ok. Su número de WhatsApp está aquí en mi perfil. Arriba de mí, abajo de mí. Dale aquí donde dice Nancy, arriba. Donde está mi perfil. Ahí viene mi número de teléfono. Bendiciones que te gustan. 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 Gracias por ver el video.